La tertulia política y por quién votar. ¿Cuáles son las razones por las cuales los tulueños deben escoger a Marcos, alcalde de Tuluá? Bueno, la primera de ellas es porque salimos a hacer política convencidos que la única manera de hacer un buen gobierno es generando canales de participación ciudadana. Yo sé que para muchos ciudadanos creer no es fácil en cuestiones de política porque nos han engañado, porque nos han metido, porque se han robado la plata, porque todas las razones que haya para no creer en lo público. Pero aquí salimos a decir a los tulueños que a pesar de que tenemos ese conocimiento, a la misma vez también tenemos la capacidad de mirar a los ciudadanos a los ojos y decirles que no hacemos parte ni de las maquinarias ni del sistema político tradicional, que por el contrario estamos esperanzados en cambiar las costumbres políticas porque el único compromiso que hacemos desde la campaña de Marcos Arbeláez para la alcaldía de Tuluá es decir a los ciudadanos que nuestros compromisos son ciudadanos, no políticos, no hacemos acuerdos bajo la mesa. Y segundo, porque construimos un programa de gobierno soportado sobre la ciudadanía. Hablamos con líderes sociales, económicos, artísticos, culturales, deportivos, hablamos con campesinos, con líderes de la zona rural plana y de la zona rural montañosa y construimos ese programa de gobierno con la ilusión de poder hacerlo realidad y que nos garantice mejores condiciones de vida. ¿Qué pueden esperar los campesinos de Marcos Arbeláez? Bueno, lo primero que todo es que voy a ser un alcalde que vuelva al territorio porque sueño demostrar que a través de participación ciudadana vamos a poder establecer las políticas públicas y las decisiones que pueden atemperarse a su zona rural. Lo primero, tenemos que arrancar con el mantenimiento de nuestras vidas rurales y eso lo vamos a lograr en la medida en que el municipio compre su propia maquinaria y que a la misma vez nos permita a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural establecer la agenda para que esa maquinaria esté operando. Adicionalmente, tenemos que agregarle a que la maquinaria tenga un soporte con lo que nosotros hemos escuchado a través de ese convenio con la Federación de Cafeteros de los Camineros que nos acompañen en el mantenimiento permanente de la vía porque no nos ganamos nada con que pase la maquinaria haciendo el mantenimiento pero a los candales no se les está haciendo la limpieza permanente y al final cae un aguacero y se empieza anterior a la vía. Se habla de emprendimiento. ¿De qué forma usted concibe el emprendimiento que se debe hacer en Tuluá? Somos un municipio de emprendedores, somos un municipio de ciudadanos que lo único que quieren es hacer las cosas de la economía.